Y hola amigos, buenas tortuguitas, se todos y todas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal Y bienvenidos al segundo capítulo de Mafia 3, ya sabéis que más vale tarde que nunca Y por fin hemos vuelto a Mafia 3, que veo que os gustó bastante el primer capítulo Así que vamos a empezar con el segundo, a ver si me acuerdo que tenía que hacer Primero vamos a investigar un poquillo a ver si podemos hacer alguna cosilla interesante De momento por lo que estoy viendo, ahí que nos viene indicado 1563 Me supongo que tenemos que viajar, así que vamos a ello Ahora que nos encontramos por aquí ¡Hola! ¡Oh claro! ¡Hala! ¡Qué lenguaje! ¡Yo me apunto! 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 No se porque no me huele bien Me da que cuando volvamos No vamos a encontrar con algo 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 Vale, sirve el Goomba Como servimos A ver Ah vale, me tengo que poner aquí Ah vale, vale, perdón Antes he pulsado, ¿verdad? A ver como se llenan aquí los platos Eso dicen Que es mi terreno moviendo como No se si tengo a alguien delante Venga, vamos a ser buenos Con el amor Ay, que pintas me lleva De nada Oye, pues hay poca gente Claro Oye, pues mola como deja la sopa en el capo este Bueno, sopa, lo que sea ¿No hay más? ¿Tú también quieres sopa? No me gustan esos que vienen Lo he dicho Lo he dicho, no me gustan estos que vienen Toma Salto de cobertura W más espacio Muy bien Muy bien Cu, cu, cu Pressing catch Bueno, vosotros agarráis a alguien Eh, 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 eh Ande va, muchacho Ande va Vasca Hombre Barra salud Ha sufrido heridas muy graves Si te queda poca salud Cúbrete hasta que recuperes salud O usa una inyección de adrenalina Como irse, pulsa control O usar inyección de adrenalina Pulsa La T Pues va a ser que ni una ni otra Va a ser que Venga, vamos, ¿no? Vale, pues tenía que verme cubierto Lo que pasa es que te voy a reventar, eh Voy a reventar la boca en cuanto pueda Esto no va a quedar así, eh Evidentemente hace tiempo que no juego Por lo tanto me estoy poniendo al tanto de nuevo De como iba el juego Que todo el mundo tranquilo Normalmente soy manco Pero hoy quiero ser un poquito más manco De hecho hoy es un día bastante raro Porque me he levantado más tarde de lo normal Es lo que tiene haber pasado una semana llena de examenes Bastante épica Que el cuerpo al final, quieras o no Necesita un descansito Sí, pues mira La balita te la vas a meter por el culo, ¿vale? Que te calles He dicho que te iba a reventar A tomar por saco Pressingat Voy a coger el arma ¿Qué tiene ahí? ¿Qué tiene ahí? ¿Coca? Ah, pues no Es que en el primer capítulo Si os acordáis Creo que estuvieron hablando de cocaína Ahí está Y la сколько ¡Suscríbete al canal! Sí, porque podría haber muerto, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Api se encarga! Y no me refiero a él, sino a mí. Vale, pues venga. Vale, perfecto. Me parece razonable. No me has visto. No me has visto el cuerpazo que tengo. Sí, casi me cago en tres tíos en uno. Y esos duros que soy yo. Una roca. ¡Empieza la acción! ¡Me encanta! Tengo ya ganas, la verdad. Tengo muchísimas ganas. Porque lo que acabamos de hacer en el comedor este... A ver, tampoco es mucho. ¡Anda! No se acabará nunca. Misión del estrés desbloqueada. ¡Guay! Que va automáticamente. Vale. Oye, mientras que va automáticamente... Y os voy a enseñar... ¡Ah, vale! Nada hasta el muelle. Yo que os quería enseñar un poco las vistas a los laterales, pero no. Me van a dejar. Bueno, Elis, compañero. Que te vaya bien, ¿eh? Mira, mamá. ¡Soy un delfín! Busca vaca. Haz echar. Haz echar a tus enemigos y evita llamar su atención. La atención del enemigo se muestra en el indicador blanco del centro de la pantalla. ¡Ok! Vale, ya le he dado. ¡Qué pacha! Cuando un enemigo te busque, mantente a cubierto. Cuando haya dejado de buscarte el indicador de atención, desaparecerá... ...y yo apareceré y lo mataré. ¡Qué pacha conmigo! Lo que verás es que rápido... ...me voy a dar a la cuita y voy a reventar esa boca de ti. ¿Dónde está el otro? Vale, se está marchando. Vamos a esperar que se marche primero. Vamos, macho. Hace que estás en un laberinto, joder. Ya, por un poco más. Venga. ¡Ir, corre, sopla, gaitas! Ah, que ahora vienes para acá. Muy bien. ¿No? Vale. A ver cómo la hacemos para reventar. Alquimor. Nada. ¿Quiles? Por favor, Lincoln. Púntate bien, por Dios. Tenemos al tío ahí. Vale. ¡Hola! Ahí el tío como... ¡Qué bonitas vistas! El compañero está ahí ni lo ve, ¿sabes? A ver este gato. Tiene cortina con el agua, joder. No te voy a ir a dar yo el... Tú, 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 tú. Toma, tú, 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 tú. Está fresquita el agua, ¿eh? Vamos a ver si puedo tirar el pavo este. Vamos a coger otro arma que creo que este va a ser mejor. Dime que puedo tirarle al agua, por favor. Dime que puedo tirarle. No me quiero caer yo, así que... ¡Ay, muy bien! Vale, perfecto. Por cierto, voy a mirar la munición de las dos pistolas. Tiene C-20. ¿Qué? ¿Me he ido a un cocodrilo o soy yo? Creo que soy yo. Vale, podemos llevar dos armas. El problema de este arma es que tiene pocas balas. Pero bueno, vamos a ver si... No te cultes, tío. Tento ir aquí haciendo sigilio, pero me da que de sigilio nada. ¡Hola! Disfararé desde aquí. Pues es que no... No me apetece. Quiero hacer un poquito Metal Gear Solid. Vale, tenemos a otro tío ahí. Vamos a intentar ir despacito. A ver si me acuerdo cómo se haga... Vale, muy bien. ¿Quién está cantando también? Vamos a ver cuánto tiene este. ¡Oh, sí, nena! A ver, el tío lo tenemos aquí entonces. A ver cómo lo hacemos para... ...reventarle. Y por el momento creo que... ...me tiro encima que ni se me ha enterado. A ver. A ver, me puedo hacer todo eso, pero es que no apetece, ¿sabéis? No apetece más pegarme. ¡Vamos, igua! ¡Vamos, igua, hombre! ¿Habéis visto qué fácil y sin matar a nadie? No sé por qué me he sido saliendo aquí lo de acechar, pero bueno. ¡Venga, al agua! Vamos a esperar a ver si pasa lo mismo que con el otro. Vale, si son cocodrilos que se los zampan. ¡Je, je, je, je! Grouchy contento. Me encanta este juego. O sea, acabo de empezar a jugarlo y me encanta, de verdad. Muy guapo, sí, señor. No me esperaba yo eso. En serio, no eres capaz de saltarlo. O sea, vienes del ejército, eres un soldadito de la hostia... ...y eres incapaz de saltártelo. Silvar, sirva para atraer la atención de los enemigos y dispersar el grupo. Silvar, pulsar, suprimir. ¿Qué es lo que pasa? Estoy filmando, colega. Quiero ir por donde vengas. Te voy a matar, aunque el otro lo vea, así que... Dios tiene dos acciones. O le mato, o le mato. Tanto a este como al otro. Esto es lo que me hace gracia. O sea, delante del otro. Lo estoy matando y... Y me se ha enterado. Venga ya, hombre. Esto no se lo cree nadie, por Dios. Ahora, vamos a ponerte... Bonito coche reventado. Ya, ya te hay una siesta. Ahí, muy bien. Que yo me voy a... ...a ocupar de... ...la mequete que anda por aquí, ¿verdad? Que no sé dónde se me ha metido. No sé si está aquí dentro o ha ido por aquí. Supuestamente está por aquí. Oye, este está siendo muy... ...easi, ¿no? ¡Hola! ¿En serio? O sea, desde este maldito muro... ...eres incapaz de pegar a alguien... ...teniendo el... ...en fin. Muy en fin, diría yo. Vamos a ocultar a ti también. ¿Dónde te voy a meter? A ver... Venga, tiene el sofá. Que estás muy cansado. Joder, os podía dejar ahí de lado, ¿no? Bueno, no lo he dejado tan mal. Que no sé qué es. Por cierto, si el tío los está matando... ...es un poco de chiste. Creo que es un poco de chiste... ...porque yo a una persona... ...no la mato de dos golpes. A ver... ¿A ver me ha visto? ¿Qué coño es así? ¡Ansioso estoy! No se ha venido donde estoy, hombre. ¿Vale? ¡Ah! ¡Qué putada! Pensaba que podía ir por aquí. Tomar por saco. ¿Quién más quiere? ¡Venga! No hay que dispararme. Lo gracioso es que supuestamente estoy silbando... ...pero yo en ningún momento... ...he ido aquí a mi compañero de silbar, ¿sabéis? ¿Qué dices que ya me tienes? No sé a mí dónde estoy. ¡Soy un ninja! ¡Vaya! ¡Vaya! Mira, tía, no va a ponerse ¿Quién me está disparando, no? ¡Au! ¡Qué, qué, 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 qué. I'm at the gate There behind me I believe it's too late It's ridiculous How far we've come How much we've seen And how much we've done It's crazy how Much I need you Do you need me Please say you need me too No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Hasta el ¿Quién está diciendo que me maten? ¿Dónde están? Toma la cabeza, me vas a comer todo el... ¿No me deja coger más? Vale, perfecto Yo es que soy más de Sally Molotov y crear... Y me lo dices ahora Apuntar con cócteles molotov, martelaje, lanzar su entalaje, cancelar, pulsa J Edige explosivos en el menú de armas pulsando Z Perfecto, pues vamos a ver Z Pulsando la Z y no sale nada bueno, no pasa nada A ver, tenemos por aquí armas ¡Y no tiene! A ver, por favor, molotov, no me queme Mierda No, no hay nada, no hay nada Esto es tranquilo, es que no hay ningún problema Se puede ir despacito sin ningún problema, ya lo sabéis Y más estos juegos que hay que disfrutarlos Que no hay nada, si no hay nada, si no hay nada Porque es una pena, si no hay nada Mierda ¿Y ese día de qué? Siento, el día de los muertos Pasarse un poco, ¿eh? A ver Tienes morir, hombre Siguiente ¡Je! Y se entera ahora que los estoy matando a todos Es que no quiero usar el molotov, pero oye, si ellos quieren Pues Habrá que usar el molotov ¡Eh! ¡Legar! Tengo un pequeño problema de balas Como bien estáis comprobando todos Antes de acoger este arma A ver si tenía algo Vale, eso no pasa absolutamente nada ¿Sabéis que ya no estoy ahí, no? Así como dato ¡Hola! ¡Mierda! ¡Más por saco! ¿Habréis visto como no necesito aquí mierdas de cócteles molotov, Nina? ¡Soy el fucking amor! A lo lento, pero soy fucking amor Hombre, seguramente La mayoría de vosotros esto lo haríais Vamos, a lo pro Pero es que a mí me gusta el lento A ver, tenemos un capullo ahí Tenemos otro capullo ahí Vale Mire, tenemos otro aquí Que nos entra en la fiesta Sí, pues esto me va a costar el molotov por el culo ¡Mierda! No puedo moverme ¿Por qué qué? Si te estás moviendo, desgraciado ¿Ya? Hay poca gente, ¿no? Sabía que iban a venir más a intentar matarme Pero no Voy a intentar coger por aquí balas Vale Realmente no sé cómo se cogen balas Así que creo que voy a tener que ir Cuando vea este icono Creo que voy a tener que ir así Vale, pues no A ver, voy a dejarla más lado A ver, ¿cuánto tienes tú? ¡Eh! ¡Muy bien! Vamos a hacer la vida muy sencillo Ah, que hay gente ahí Muy bien Hola, mira lo que voy a hacer ¡Hostias! Tienes un arma muy apetepórica, compañero Sua la cabecita, cabrón ¡Calla, hombre! ¡Hombre, este! ¿Pero qué sigue ahí el tío? ¡Si me he dado! ¡Mírale! Como si no lo habría dado, ¿sabes? Oye, a mí me han dicho que le dé a la Z Para... Para ver el menú de armas Y yo lo estoy dando y no sale nada Tengo que recargar, joder Ah, por culo Yo tampoco ¿Quieres cambiar de arma, compañero? Y como dato Gracias El de arriba la palma ya, ¿no? Vale Creo que me interesa lo del de arriba la palma La palma ya El de aquí abajo creo que andaba un poquito fastidio también ¡Sorpresa! Es que... Madre mía ¡Qué gente! ¿Dónde decís que me estáis disparando? Yo quiero saber cómo subir Porque he visto que el tío tiene una ametralladora muy bonita Y yo quiero la ametralladora, evidentemente No sé vuestro hermano Y si queréis estar conmigo Esperad que... Ande vas, ande vas De aquí Que tú te mueves Yo quiero que vengas Quiero que vengas Muy bien Otro con una ametralladora muy bonita Tú pegas 50.000 disparos Y yo con uno te reviento ¿Ya ves? ¡Quieres otro! ¿Pero es que quieres otro? Ahí Vamos a esperar a ver Quería otro ¿Quién más? Hay una cosa que me está empezando a joder de este juego Vale, hay al fondo de otro Y es que en el mapa no me están señalando Donde están mis amiguetes ¿Quién me da? Por eso Igual mata más Pero... Me quedo con la mía Bueno, tú tranquilo Yo te doy tiempo a que vayas a buscar balas ¿Vale? Soy buena people Y yo te dejo que vayas a buscar balas Grouchy se lo está pasando de puta madre en este juego ¿Sabéis? Seguramente algunos se estén desesperando De joder Que lento que es Yo esto me lo haría en 5 segundos Vale Pero es que a Grouchy le gusta ir despacito Y disfrutar estos juegos Que de hecho estos juegos tratan de eso De disfrutarlos ¡Hombre! ¡Anda! ¡Hostia! Ese no me lo había esperado ¡Ah! ¿No vale, güey? Me matearon por segunda vez ¿Veis? Esto es lo que me jode Que no sale en el mapa Donde están los... Los malotes Y otras veces sí que te sale señalar en el mapa Donde están los malos El hijo de Sammy Sainz, ¿no? Que yo no he matado a nadie Venga, sí, muy bonito O sea... Lo de elegir explosivos Yo le he intentado con la Z Le sigo dando Creo que se está escuchando de fondo Que le estoy dando Pero no sale Lo que me está fastidiando Pero bueno ¡Ah! Muy bien Eso no me sale Pero ¿sabéis lo que me está saliendo? Que seguramente vosotros no lo estéis viendo Me está saliendo lo de GeForce Experience O sea, emitir Ahora mismo el juego en directo Ahora esperaros que no sé cómo se quita ¿Sabes? Todo muy gracioso ¿Por qué tiene que salirme esto ahora? ¡Por Dios! ¡Estoy jugando! Vale, ya Ah, que puedo curarme Ahí ahora también Muy bien A ver, no Por favor, agáchate Lincoln Vamos a curarnos No sé para qué Qué gente más guapa Venga, toma el posa Para así Molotov ¿Quieres sacar un maldito? Vale Perdón ¡Yuhuu! ¿Eh? ¡Uy! Me has dado ¡Jo! ¡Qué pena, tío! Vale Ahora sí que me salen Dónde están los tíos ¿Sabes? ¡Mierda! ¿Eres un respiro? Pues toma respiro Te dejo respirar dos veces Para que te quejes Vale Les tengo aquí ¡Agáchate! ¡No, no, 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 no Inyecto Que sí, que le estoy dando a la T No me toquen los webs Dale, lánzalo, lánzalo A ver si me das ¡Uy! Madre mía Esta gente es muy mala Disparando Eh, lanzando cócteles Molotov ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Muérete! ¡Por Dios! Ya sé que soy lento Chicos y chicas Ya lo sé Tranquilos Estoy diciendo que a mí me gusta disfrutar Más vale lento Que hacerlo rápido Y que nadie se entere De lo que ha pasado A mí me gusta dejar huella ¡Hola! ¡Uy! Tomad por saco Algún había que ir rápido, ¿no? Pues ya está, ahí lo tenéis Cuidado que hay otro, ¿verdad? Sí, le tengo ahí ¿Cómo quieres morir? ¡Hostia! ¡Gilipop! Me has dado a mí Has dado a tu compañero Me vas a cagar Me voy a vengar Por quemar a tu compañero Buenas, hombre A ver cuánto tiene esta Bueno, algo, es algo A ver, por favor Esa vida que está un poquito jodida, ¿eh? Están dando más pa'l pelo De lo que yo tenía previsto, mejor dicho Vale, volvemos al pavo este De los cuñones de arriba Eso se trata, compañera De que te deje herido Ahora me curo Pasamos tu cabecita de nuevo Y yo te revío ¡Tómate! ¡Venga! Pero si te estoy dando, hombre Este he matado así sin nada Y ahora de repente Soy incapaz de matarte Por cierto, el capítulo Se está quedando un poco largo Perdón ¡Mérete ya, hombre! ¡Mugroso! ¡Pregonao! Que tengo dos tíos con... Vale, sí Estoy viendo un segundo por ahí Con ametralladora No, no las tienes ¡Vaya! ¡Qué pena! Venga, te dejo unos segundos Para que vayas a buscarlas Eh, sin faltar Yo también tengo Son un poco lentos, ¿no? Son peores que yo ¡No me jodan! ¡No, no, 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 no ¡Mierda! Grouchy, hoy no es tu día Ya me lo digo, coño No hace falta que me lo digáis vosotros Mira que es fácil, ¿eh? Pero que yo hoy no atino No me digáis por qué Claro, por lo que os he comentado antes De que hoy es un día raro Hoy me he levantado más tarde de lo normal Y estoy un poco empanado No me he tomado ni café ni nada Así que... Estoy bastante empanado A ver, que esto antes no lo he hecho ¿Quieres coger cositas así a los ratitos? Es que a mí esto de los cócteles molotón No me hace mucha ilusión, ¿sabéis? Ya lo habéis comprobado Que mucha ilusión no es que me haga Mola Pero no me hace mucha ilusión más que nada Por esto, o sea Si yo tiro uno No me voy a cargar ni a la mitad Prefiero granadas o algo de eso Que es más divertido Pero bueno Uy, te quemaste, güey Ya está para vosotras A ver si llego Ah, pues sí he llegado ¡Qué bien! Uy, casi me dais ¡Buf! ¿Queréis una puntería? ¡Buf! 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 Ah, que le he disparado Dirección de la cabeza Muy bien, Grouchy Muy bien Joder, a veces eres bueno Tengo que animar yo solo No me animo yo ¿Quién me va a animar? Lo malo de estar cargando Estar jugando solo ¿Sí? ¿Dónde estás? Aquí no es por nada ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es lo que yo quiero! ¿Eh? ¡Oh, qué pena, tío! Te he matado Tú eres el siguiente Que lo sepas Estoy haciendo un Goldberg Tú eres el siguiente ¡Venga! ¿Sí? Me gusta que me disparen No me digáis por qué Pero me gusta Luego ya Les remato yo Me gusta primero Que ellos disparen ¿Verdad? Es como el tema De pensar De que ellos Al disparar Te piensan que tienen ventaja De ¡Ah, le he dado! Lo voy a matar Y luego de repente Vas tú y zasca En toda la boca ¡Anda! Ahora eres capaz Hace un momentono Y ahora sí Que no soy tu hermano Pesado Mi hermano No ha venido Desde aquí Tengo mejor ángulo Para cargarme Bueno, más o menos Es que vienes ahí En tolo Tranquis Vienes tolo Tranquis Yo te reviento Estoy escuchando Alguien a andar Si no hay nadie andando Alguien me ¡Mierda! Sí, cúrate Cúrate Que sí Hijo de la gran chingada Güey No, 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 no A esto me refiero De que hace un momento Alguien estaba andando Y no lo había visto El cabrón este Vale, pues no está fácil Como yo pensaba esto Ah, vale Que eres tú Tomar por culo Se acaba ya el Sí, se acaba el cóctel Molotov Qué pena ¿Dónde estás el de arriba? Estás aquí, ¿verdad? Estás aquí escondidito Creo que es él Sí Mátea ratita ¡Hola! Adiós Estás muerto Sí, estás muerto Vale, parece que sí Prometo que esta vez Consigo pasármelo Si no dejo aquí el capítulo Y me lo paso fuera de cámara Que no, no me lo paso fuera de cámara No, tranquilo Lo dejaré para el siguiente capítulo Para que no sea muy extenso Que creo que ya está siendo Bastante extenso este capítulo Más de lo que a mí me gustaría La verdad No me gusta grabar Que empleéis tan Tan largos Pero bueno A ver dónde está el pavo este Vale, te vi Antes me ha sorprendido Ahora soy yo el que te ha sorprendido Compañero, lo siento Vamos a volver por aquí Para recargar nuestro arma Vamos a ver Lo que ponemos por aquí Eh, esta me gusta Sí, señor Gracias ¡Eh! ¡Ya para acá, hombre! Me quedas aquí atontado Compañero Ahí, muy bien ¿Viene uno por ahí? Vale, viene uno por ahí Estoy tratando a ver A ver si encuentra alguien más Un momento solo ese Así que vamos a darle La bienvenida ¿No? Te dejo un poquito más ¡Penosito, hermano! ¿Qué es eso con llamarme, hermano? ¿Esto es el gran hermano o qué? ¿Todos son tus hermanos? Vale, no hay nadie por aquí Vamos a ver si podemos Sorprenderles por aquí Un tío A la derecha Y otro por aquí Joder, qué pesados sois Lo voy a reventar A este Que me pilla mejor Joder, macho Puta casualidad, ¿sabes? Me tengo que quedar ahí Sin balas ¿Alguien más? ¿No? Vale Perfecto Bueno, ya hemos avanzado Un poquito más que antes Vale Hacemos balas para la otra ¿Quién me ha dicho eso? ¿Quién me ha dicho que habéis ganado? Vale, vale Vale, señor Va todo el tío Todo cebao Hemos ganado, tío Hemos ganado Voy a ver si encuentro el cuerpo ¿Ves? Vas a encontrar un cuerpo, tío Si lo estás buscando Pero que sepas que Es el tuyo Hola, ¿qué tal? Es una forma muy extraña De morir No salta No, no quiere salta Otra de las cosas Que me joden de este juego La que salta el tío Cuando le sale de los huevos ¿Sabes? Ah, no puedo coger Vale, perdón Había otro por aquí antes Vale, por ahí viene un coche Que es mi compañero Hace un momento Había aquí a otro tío Oye, que te estoy dando Desgraciado ¡Hombre! ¿Conduce a esta Samy? ¿En serio? ¿Ah, qué tal? No sé por qué te bajas del coche Bueno Recoge a Elis Ya le he recogido Conduce hasta Samy's ¿Vale? ¡Bien! Mira todo muy bien tío Bueno, vamos a llegar a Samy's Y ahí lo vamos a dejar Voy a ir despacito Que no hay ninguna prisa Estamos 42 minutazos Pero bueno Vosotros tranquilos Que cuando me ponga Un poquito más las pilas Con este juego Que creo que más o menos Ya me las voy poniendo Un poquito Creo que será la cosa Un poquito más rápida Ahora pues evidentemente Va a ser un poquito más lento Y tal Y yo sigo diciendo ¿Por qué cojones Tengo activa Lo de conducción automática Y no se activa? Porque esto Lo debería hacer automáticamente Ya que viene puesto Que se puede hacer automáticamente Pero no No se hace automáticamente Por cierto Se conduce muy bien este coche Me gusta Vosotros seguir a vuestro rollo Yo sigo al mío Ellos con su charla Yo con la mía ¡Hala! ¡Venga! ¡Ay! Que me la pego ¡Güey! Eso Deja tus grandes planes Que yo también tengo unos Y no los voy con nada Compañero Un abrizo Ya Ya os habéis callado Por fin Son un poco chapas a veces Mola Que estén hablando Durante el viaje Porque lo hacen más a menos Y yo se lo agradezco Pero A veces agradecería también Que estuviera un poquito calladito ¡Madre mía! Que lagatitos Me pegan a veces Esto es el petardeo del coche ¿Respetamos o no respetamos? No Hay maderos Así que no respeto Para que no lo sepa Maderos igual policía Vale Se me ha quedado Vale Ya no Es decir Se me ha quedado petado Pero no De repente Se ha despetado ¿Qué mal suena eso Que se ha despetado? Aquí está Todo viento Correcto Al menos este me va bien Porque GTA V Supuestamente No me debería dar problemas Pero me da problemas A la hora de cargar El mundo ¡Uy! Se me ha escapado El problema es de hacer Lo que ahora mismo estoy haciendo De por ejemplo Hacer un viaje un poquito rápido Yendo un poquito rápido y tal Pues por ejemplo En GTA se me peta Hasta el punto de que No me carga ni Ni el mundo Pero bueno ¡Hola! ¿Quieres algo? Te vas pidiendo Si vas pidiendo Yo creo que tengo algo para ti Pero bueno ¿Lo puedo meter dentro del coche? Bueno Lo voy a dejar yo aquí fuera Hombre Me han dicho que lo dejé fuera Pero oye Tengo que lo dejé fuera del coche Y de repente me pone Que lo puedo aparcar dentro Pues yo lo aparco dentro Hombre Cojones Hombre ¡Ay! Muy bien Que te calles Elis Ah vale Que tú no puedes salir ¿No? Joder Que eres tonto Está para eso Elis Tío El que Vamos Vamos Que es un tío Conflitillo Chedio 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 No, solo vienes con pesadilla, es un poco loco, pero bueno. Y lo cargo también. 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 Y lo cargo también.